¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos, edición número 71 del Festival de San Sebastián. Estamos en el set de Quinótico con la colaboración de Fred Film Radio, que es una radio internacional de festivales. Y nos acompañan Arantxa Echevarría y Shinji Ye, actriz y directora de Chinas. ¿Cómo estáis? Yo feliz. Ya sé más feliz que una peli que estrenamos hoy. Claro. Un poco nerviosa. Es un día especial, ¿no, Shinji? Sí, muy emocionada. ¿Es tu primera peli? Sí. ¿Y esto cómo se vive? Llena de emociones todos los días. Impresionada por todo. Normal. Pues no tenía... ¿Es la primera vez? Normal. Dice, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué es eso? Claro, son preguntas todo el tiempo, evidentemente. ¿Pero qué preguntan ellos? Yo no sé. Bueno, estamos esperando en esta entrevista a Leonor Watling, que es otra de las protagonistas de la película, que llegará en algún momento y se incorporará a la silla que tenemos aquí, a la izquierda. Pero de momento charlamos nosotros, que estamos tan ricamente. Yo, Arantxa, la verdad es que le tengo mucho cariño porque recuerdo la primera entrevista que le hice antes de ir al Festival de Cannes. Pudimos ver Carmen y Lola. Se vino al estudio de Quinótico entonces, que estábamos ahí en Embajadores. Y hubo tan buen rollo. Y le preguntamos tanto por cómo había esperado tanto para dirigir. ¿Y me alegro tanto de que se está lanzada? A ver, es que llevo 50 años intentándolo. Entonces, ahora tengo que aprovechar. Tengo proyectos muy chulos. La gente me llama, tío, que la gente me llama. Yo era con todo el protagonista y sufría muchísimo. Y por fin, todo el mundo me dice, pero no te pases. Y yo, ¿cómo que no me pase? Llevo 50 años. Voy a abrazarlo, ¿no? Claro, o sea, voy a abrazarlo. Obviamente con proyectos que siempre me gusten. Y, por ejemplo, Chinas es una de mis pelis. Considero mi segunda peli de autor. Vas entrelazando esas dos líneas, ¿no? Las pelis más de autora y las pelis más comerciales, que son fantásticas y que generan mucho público, pero que son una línea distinta de trabajo, ¿no? En este caso, Chinas, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la idea y la historia? Chinas surge de mi propia vivencia, como siempre. Yo soy muy pesado y me miro mucho para adentro. Y es que yo vivía encima de una tienda de alimentación en Novapiés hace muchos años. Y yo soy técnico de cine, ya sabes, cortometrajista. Y entonces llegaba tardísimo a casa. O sea, no tenía nunca nada para cenar. ¿Te sonará? No, nunca me ha pasado. Jamás he comprado una pizza congelada. No, nunca, nunca. Y yo vivía casi, a partir de las 11, estaba en el bazar siempre comprando algo. Y ahí estaba Lucía, esta niña de nueve años, que nos hicimos amigas a lo largo de los años. Le ayudaba con los deberes, me preguntaba cosas. Y luego también tenía una relación muy peculiar con la madre, que apenas hablaba español. Y me tocaba las raíces cada vez que le daba 20 pavos, que los miraba tras luz. Y decía, llevo aquí viviendo año y año. No te fías de mí. Y no te fías de mí. Y un día ya me explicó, Lucía, no es que no se fíe de ti, no se fía del que te haya podido dar a ti el billete falso. Claro. Claro. Y un día esta madre, que era así seca, siempre currando, siempre me decía, estoy muy cansada. Me saca una... ¡Hala, qué fuerte! Que le está sonando el móvil. A Luis Fernández le ha sonado el móvil, aquí en directo. En un rodaje, ¿sabes que hay que pagar un jamón? Lo sabes. ¡Uy, qué maravilla! Me encanta, me encanta. Tenemos hambre. Me encanta. Bueno, pues un día me da una carta y me dice, ¿qué es, qué es? ¿Qué es, qué es? Y yo digo, a ver... Por favor. Han sonado como unos platillos de la fiesta. Vale, que mi historia quizás no es interesante, pero ya está bien. Bueno, pues me dio la carta, la pone mujer. Así con un tic. Y yo dije, toca, me ha tocado, hacienda, papel de banco, que le traduzca. Y yo, vamos, digo, la voy a arruinar porque se me negaba por todo esto. Y era la carta de los Reyes Magos de Lucía. ¡Ostras! Y esto me pasa de verdad, ¿eh? O sea, es verídico. Y entonces, primero, explícale tú a alguien lo de los tres tíos vestidos de plateado, con un turbate en la cabeza y un camello yendo a... Claro, claro, no, no, es que es increíble. Impresionante. Total, que le intenté explicar la ilusión, que ella creía que en eso, que todos los demás niños iban a tener un regalo, y que... Bueno, por favor, adelante, Leonor Watling. Claro, por supuesto, a las bravas. Es que se encuentran ahora. Es que acaba de llegar. No, 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 esto hay que verlo, esto hay que verlo. Acaba de llegar, acaba de llegar. Esta es Leonor Watling que acaba de llegar. Bueno. Sí, de verdad. Encantado de verte. Encantada. La vida en directo. No es una hermana, es Chinas. Bueno, y ahora me voy yo. ¿Dónde vas? Exacto, vamos a las chinas. Bueno, hacemos una cosa. Vamos a ver un Tyler de una película de la semana que patrocina este set, que es el superviviente de Auschwitz. 20 segundos, recolocamos todo y volvemos ya con Leonor Watling incorporada al reparto de Chinas. Bueno, estamos de vuelta en el set de Quinótico, en el Festival de San Sebastián, edición número 71, ya con Leonor Watling incorporada a la entrevista. Pero es que tenemos aquí hace un rato a Sinjille, que es una actrizón. Y a todo esto no termina mi anécdota, que os den por el mismo. Estaba quedando un poco larga, pero si que os podéis terminar. Es cierto. Total, que no la voy a contar y que vayan a la cine a ver la película. Muy bien. 6 de octubre, en las salas. ¿Pasaste un casting muy duro? No fue duro, pero largo. Ajá, ¿y cómo fue? Muy largo. Sí, porque entre casting y casting pasaba a lo mejor un mes, ¿no? Un mes y medio. Que yo decía, no, ya no me van a llamar. Pero de repente, cuando ya me había olvidado, me llamaban. Vente a otro casting, yo venga. De la rutina de cada mes. Hizo una cosa así como semifinales, finales, ¿te acuerdas? Ya cuando ya tenía más o menos la familia medio compuesta, etcétera, probaba con diferentes niñas y diferentes padres y madres para ver cuál era la familia que más me daba la verdad. Y entonces Shinji estuvo siempre ahí en... Era la menos españolizada de las que había. ¿Y eso era algo que tú perseguías para tu casting? Yo perseguía eso. Entonces dije, pues voy a tener que cambiar el personaje y hacerlo más como Shinji. Hablábamos con Arantxa Leonor que ella tiene una línea de cine de autor que va combinando con el cine comercial y en el cine de autor que ella, de autora que ella hace, en el que incluimos también Carmela y Lola, por supuesto, nos obliga a mirar de donde no estábamos mirando. Y en Chinas, yo salí de la película aparte de Muerto de risa porque el reparto es súper gracioso en muchos pasajes, os invito a verla. Salí pensando en lo que no había pensado y mirando donde no había mirado. Empezando por la palabra Bazar, que tú se usaba hace un rato, ¿no? ¿Te pasó a ti leyendo el guión e incorporándote al proyecto, Leonor? Sí, me pasó desde el primer café que tomamos que empezamos a hablar de esto y estábamos las dos de acuerdo que en España no hay un Chinatown. O sea, desde hace algunos años en Usera, en Madrid, sí que hay un año nuevo chino donde la gente se anima a ir un poco más, pero está súper segregado y me fascinó todo lo que sabía Arantxa, todo lo que había hablado, toda la gente que había conocido, desde dónde estaba contando la historia y por qué la estaba contando. Pues también me contó la historia que le pasó a ella de la niña del Bazar que quería un juguete por Reyes y de repente me pasó lo mismo que yo creo que te pasa como espectador, que la primera es lo que le pasa a Carolina Ayuste que como siempre es espectacular, que es pero hombre, por favor, ¿cómo no le vas a comprar un regalo de Reyes? Y la segunda es espérate, soy un cínico hijo de puta si fuera noruego y no celebrar a los Reyes yo diría qué cool son los noruegos, cómo molan, voy a no solo respetar sus tradiciones, sino igual a mi hijo le voy a regalar el caballo ese de madera y le voy a poner velas en la cabeza por Santa Lucía que es muy guay. Sí, sí, totalmente, totalmente. Shinji, ¿cómo es Arancha como directora? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo era en el rodaje? Despota cruel. Perdón. Aquí ha pegado ya dos chillidos desde que ha llegado. Es que no paráis de hacer cosas raras ahí detrás. Espontáneas, espontáneas. ¿Cómo es Arancha? Bueno, cuando empezamos el rodaje está claro que es profesional pero cuando no estamos en rodaje en ensayos y demás es que parece una niña se lo pasa genial con las niñas las vemos jugar a ellas con las niñas. Yo lo que diría es que a mí me hace muy fácil el rodaje de esta mujer por ejemplo que para mí es Dios. Yo le hacía todas las putadas que se le puede hacer un actor. ¿Tipo? ¿Tipo? O sea, le hacía putadas que a mí me decía ¿pero cómo? Y yo así pues toma única encenderle un ordenador y decirle aquí va a pasar algo que no sabes lo que es y a ver cómo lo llevas cómo lo asumes cómo respondes. Y le hacía estas jugadas y ella era como vale motor y era pero Arancha y yo motor motor Hay que ser muy valiente No, hay que ser muy valiente tía No, muy inconsciente Es muy divertida muy relajada con todo el equipo además que a mí eso siempre me gusta como que estamos en Donosti hay muchos actores y te maquillan y te ponen muy guapa y tal pero una peli es un trabajo en equipo somos muchos y todos estamos muchas horas ellos más normalmente que nosotros y Arancha con todo el equipo con todos los actores con es maravillosa es divertidísima es muy respetuosa de los trabajos y los oficios de todos es muy guay currar contigo sinceramente no sé creo que lo voy desde una perspectiva del alcohol de las drogas no soy tan así lo que pasa que he tenido mucha suerte porque te juro por Dios y lo digo de corazón que creo que Leoneo es la mejor acidez con la que me he encontrado y la estaba puteando diariamente poniendo en situaciones fuera de la zona de confort y quería jugar ¿y eso lo haces por qué Arancha? ¿porque te parece que genera una espontaneidad que favorece a tu película o por molestar? no yo creo que para mí eran regalos envenenados algunos pero para mí eran regalos o sea abres una puerta y a ver qué te pasa qué te sale al ver a esta mujer hablando del chino y yo recuerdo el primer ensayo de eso y dije maravilla es precioso a ver qué haces qué surge para mí son regalos pero envenenados porque depende mucho de cómo estés alineadamente de cómo yo creo que son envenenados para los actores que llevamos mucho tiempo trabajando de actores porque lo hablábamos mucho Pablo Molinero y yo que de repente era todo lo que has aprendido de tu oficio que te sirve es todo lo que no vale una mierda en una película así todos los recursos que tienes todas las de repente eso te hace mal no no te sirve tienes que quitártelo eso era un reto para Pablo y para mí es que es un reto para cualquier actor el rodaje Sinji te pareció tuviste que aprender algunas mecánicas de cómo funcionaba la cámara dónde se ponía cómo caminar de un sitio a otro es decir porque hay rodajes muy técnicos en los que hay incluso marcas no sé si con lo que está contando Arantxa a lo mejor no había nada de esto sí había un mínimo sí cuéntanos que van aquí despontáneos es que ha estado siempre cuidando mucho de nosotros y en los ensayos por ejemplo lo hacíamos con cámaras y con el micro para que nos fuéramos acostumbrando los ensayos los hacíamos en la misma casa donde rodábamos ok y con la cámara hicimos uno ¿te acuerdas? sí pues para que vieran lo que era el mambo de toda la luz y con las peques hacíamos como una burbuja decíamos una competición de a ver quién en ganas y salirse de esta burbuja sin darse cuenta de lo que hay a nuestro alrededor y lo hacían genial las niñas también y tuviese que crear dinámicas de familia con gente que no era tu familia evidentemente generar una familia donde no la había pero como hemos ensayado tanto y todas las escenas las hemos ensayado un montón y con Arantxa entonces nos lo ha puesto muy fácil la verdad luego como pasábamos mucho tiempo juntos o sea por ejemplo las niñas se hicieron pijamadas en medio nos hemos ido a parque de atracciones estábamos pegados todos los días entonces se creó esa relación ella con Dani la secuencia de la cama que le sale muy natural me encanta la risa que le da es que es muy mona y era agosto y estaba con con pijamas de franelas y gordos y con la manta las pobres y no sé cómo lo hicieron y es la primera de muchas películas ¿quieres dedicarte a esto o no lo sabes? pues es que la experiencia me ha gustado tanto que sí que me lo he planteado y ahora estoy estudiando en la academia de interpretación work in progress y empezamos el módulo 3 y a ver si hay suerte y puedo trabajar en esto seguir en esto hacedme el favor de llamarla para trabajar que es espectacular bueno es una plataforma brutal una película con Ancha Chavarría que es la directora de moda no para no dejan de llamarla a ella ahora es increíble y lo que tú decías antes de los iba a decir vicios de los actores de sitios cómodos a los que acudís claro también hay una mirada supongo sobre los actores y actrices más jóvenes que aparecen en un rodaje hay una mirada de una proyección propia cuando empezabas o una manera de ver un camino que tú ya has recorrido un rodaje con niños y con adolescentes eso se produce León un poco baby Jane como de pueden matar a esta por favor que es muy joven muy guapa y lo hace muy bien no me viene bien esto no quería decirlo no quería decirlo no lo sé es muy bonito también hay una parte en la que sí ves como tu tu carrera y dices joder que mayor soy qué experimentada soy sí que tuvimos algún momento como de joder ¿te acuerdas cuando rodábamos con película y había que revisar la ventanilla y esas cosas como de señora mayor ya yo creo que o sea yo tengo 55 tacos soy la más vieja de aquí y no me siento yo creo que es una la edad es un estado mental es una ficción y yo creo que la edad son los padres claro hay que como como Leo que es capaz de prestarse a jugar estar en un sitio estupendo y digo me presto a jugar y yo la veía como ayudaba a las enanas joder me ha ayudado hasta con las enanas un montón divina sí pero me ayudaba muchísimo porque era más complicado y ella jugando interactuando con ellas desde un sitio tan bonito que bien y cada vez dices tía es puñetero oro oye estoy muy a gusto pero tengo que deciros que ha llegado la última pregunta de la entrevista y Filmin nos ayuda con este set para montarlo para ponerlo en marcha y nos pide que preguntemos a la gente que viene a los actores actrices directores una película que les haya cambiado la vida una película de su vida que les haya marcado de tal manera que puedan decir esta película me cambió la vida transformers una película favorita que tú tengas o Arancha si quiere empezar empiezo yo a mí me cambió la vida París, Texas ese monólogo a mí me yo creo que el cielo sobre Berlín para seguir un poco a mí esa pero en todo en son unas culturetas hablando de vendors aquí tenemos que tener algo que ofrecer que no sea lo que ella tiene todo lo demás ¿entiendes? yo solo puedo ofrecer Visca Filmin Gora Filmin Viva Filmin y Pink Menders Shinji sorprende con tu película ¿cuál es? muy claramente Chinas era la buena es la respuesta buena a ver está claro dónde está el talento en esta entrevista sí, sí aquí Leonor, Arancha Shinji muchísima suerte con la película gracias por venir y buen paso por Donosti gracias seguimos en Kinótico Kinótico.es llega la siguiente entrevista ya gracias